No, fue un accidente, una ráfaga de viento, afortunadamente no pasó a mayores, muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también, porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas y fue viento. Yo tenía programada una gira, un sobrevuelo por esa región, pero llegué a Xalapa en la noche del martes y estaba el mal tiempo. Y en la noche que llegué me informaron, el secretario de la Defensa, de que habían hecho un reconocimiento y no podían volar y que iba a depender de cómo amaneciera, porque había mal tiempo, pero no estaba lloviendo fuerte. Sin embargo, amaneció con mucha lluvia, mucho viento y se tomó la decisión de cancelar el sobrevuelo. Ellos me recomendaron que no era posible.